¿Qué tal mastontes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, tengo dos cosas importantes que deciros, primero de todo, esta misma noche, de hecho ahora mismo ya estamos en directo, lo tenéis en descripción, comienza hoy la serie de 7 dies to die, 7 días para palmarla, creada por Nexus y tal, con un montón de streamer, y hoy literalmente empieza y estamos ahora mismo en directo jugando ya. Si os queréis pasar a ver la experiencia, pues está guay, va a durar solo una semana, también durante esta semana jugaremos Ark, no os preocupéis, pero le daremos mucha caña a esta serie. Es un juego que he jugado muy poquito, así que bueno, va a ser una locura. También os quería pedir disculpas chicos por no haber subido vídeo estos días, he tardado más de lo normal, pero entre las dificultades que hemos tenido en el server, que veréis ahora, y que he estado un par de días malo también, pues no he podido hacer nada, he preferido descansar, no quería tampoco forzar, así que bueno, siento que os quedéis sin episodio, pero aquí estamos de nuevo, y si todo va bien, en un par de días tendréis 9 episodios. Si os mola, ya sabéis, apoyad los vídeos, reventad ese botón de like, y dentro episodio. Iván, 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 se me lía, eh. No. Que me está pegando una Primaldo Rex, tú, que tiene más vida que mi tío. Médele púas. Me ha matado, me la ha matado. ¡No te lo creo! No me lo puedo creer, bro. Iván, me ha salido una Primal, me ha salido una Primaldo Reaper de San del suelo. Me ha metido una horti y me ha matado. Iván, me ha matado una hostia. Una mierda que has estado me lía ahora diciéndome que se me lía, que se me lía. No te creo, tío. No te puedo creer, bro. ¿Cómo puede ser tan malísimo? También tienes que mirar el lado bueno, Iván. Ya sabemos que con la Reaper en press no podemos contra una Primaldo Reaper, ¿vale? Sí se puede, pero tú lo sabes. Malísimo. No, 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 no se puede, no se puede. O sea, me ha pegado una hostia y me ha matado. O sea, no me ha dado tiempo ni de meterle una poción al inventario y dársela. No te puedo creer, tío. Bueno, chicos, por nada. A farmear sangre. Para otra. No me lo puedo creer. Lo siguiente vamos a por el este, tú. Vale, ahora tengo un pequeño problema, Iván. Tengo un pequeño problema. Que no sé dónde está mi fucking bolsa. Hermano, te lo juro, no me ha dado tiempo ni de reacción, ¿sabes? O sea, he visto la do... Es malísimo. Mira, porque no puedo hacer el instant replay este, porque si no te lo enseñaría, bro. Literalmente, he visto a la dodo Reaper saliendo del suelo. Me he dado yo media vuelta y cuando me he dado media vuelta me ha lanzado un ataque y me ha matado. De un solo golpe. No nos creemos nada. Es la montura que era muy mala. Pues la que me dieron. Doscientos sesenta de armadura, mala, dice. Yo tenía una de seiscientos. Pues a ver, se la ha puesto. Que la he visto ahora cuando he ido a ver a él. Bueno, pues ahora tocaría el indominus, ¿no? ¿Y cómo vamos a poner el indominus sin bicho? Como que nada, con los monos. Voy a poner un ticket en el Discord y voy a decir, mira, oye, a ver si me podéis volver la reaper. Porque es que tengo un compañero, ¿sabes? Que hay que darle de comer a parro. A ver, chicos. Yo esto lo hago por el bien de Iván, ¿sabes? Mejor que pruebe yo que bichos nos matan. Bueno, ¿sabes qué bicho tengo yo para que lo pruebes? Que te va a gustar, además, creo yo. Ahora voy para acá y te lo enseño. Es un bicho que deberíamos de tener y no hemos ido. Literalmente porque... El turnierabon. Porque literalmente somos tontos, la verdad. No sé. Es más, te lo regalo. Te lo regalo. Hombre, ya estaría bien que me lo regalasen después de matarme la reaper. Te lo regalo. Es que me siento hasta mal. Está guapo el dilap. Está guapo, está guapo. Vete a probarlo, tío. No va mal, ¿eh? O sea, a ver. No es lo mismo que un demonic. Porque el demonic está mucho chetado. Ya, es que los demonios son demonios. Pero bueno, está bien. A ver si me mato. Voy a probar. Si se muere, es que no lo tengo que probar. Bueno, ya me lo quiere matar. Y si está bien, ¿eh? Le hago un regalo y ya me lo quiere matar, tío. A ver, esto me metían bien con la llama. Lo primero que tenemos que hacer es ir y recuperar los bichos, yo diría. Es por la C, creo. O la X, no estoy seguro. Tienes que mirar para abajo, ¿eh? Para lanzar los misiles. Si no, es una porquería. Cuanto más para abajo mire, más rectos los lanzas, ¿sabes? Sí, mira. Este sí le sube el daño, ¿eh? Al celestial. Pegaba a 5.000 y ahora pego a 8.000. ¡Hostia, un demonic! Bueno, nos hemos quedado sin Tila también, chicos. No, no, no. Mira, me lo pago, me lo pago. Hostia, como pega, ¿no? La llamarada, eso no lo había probado yo. Un dron bicho tanta vida. Guau, mira qué carretera de daños, ¿eh? ¿Por qué le veo cada vez más? Chavales, ¿cómo podemos hacer para matar al Indominus Celestial? Porque según nos ha dicho el Super, spawnea a Weaver y spawnea cosas así. Hombre, esto ha ascendido o tiene que ser tocho, ¿eh? Pero claro, no podemos ascenderlo hasta que no hagamos los siguientes poses que te dan la movida esta para ascender. Oh, ¿sabes qué podríamos hacer, Iván? Hostia, pero no sé yo si vamos a poder ir contra él. No, ni de coña vamos a poder ir contra él. Intentar también a un chaus, que tenemos para hacer el chaus. Tenemos para hacer los piensos, chaus. Claro, porque hicimos el demonic. Un chaus, ¿sabes cuál es el chaus que necesitamos, no? En nuestras vidas. Sí, el chao dragón. No, te voy a decir el chaus griffin. ¿Eso existe? ¿Esta? Sí, sí, sí. Es una locura, ¿eh? De hecho fue el que nosotros usamos en la serie anterior para el final. Era una locura, ¿eh? Bueno, solo está el Dodorex ahora mismo. La cosa es que habría que... Chaus, Dodorex. Volando, ¿no? La cosa es... Directamente volando a dardos. Espera, espera, espera. No lo puedo crastear. Hay que hacer algo antes. Olvídate, olvídate. No puedo crastear el... El kibble, Iván. ¿Por qué no puedo crastear el kibble, chavales? ¿Alguien lo sabe? Hay que matar a algún bicho o algo para desbloquearlo. Me sale en amarillo. Claro, sale... Está sin desbloquear. Pues hay que matar a alguno de los bosses. Hay que matar al chaus box, que será el siguiente, el chaus boss. ¿Qué es el tier 4? Ah, sí, es el tier... Bueno, es el siguiente. O sea, tenemos que matar al endominus. Ah, vale. El chaus guardián y el chaus spirit eran wyverns, ¿verdad? Y vas a decir esto. Repite, repite presentación. Esperate que no me acuerdo. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Estamos aquí en otro día más. Después del 3 del otro día de que algo será normalísimo, se le murió la Reaper. Hemos tameado una ahora. Hace poquito porque nos quedaba un solo tameable y ya la hemos pillado. Así que vamos a meter una más pote, aunque tiene el super. La vamos a levear y nos vamos a poner el endominus del tirón. Así que vamos. Ahí está. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Bueno, hay que añadir que sí, nos ha costado un buen rato tamear otra. Lo hemos hecho en directo, pero no lo iba a poner otra vez en el vídeo porque ya sería la tercera vez que tameamos una Reaper. Y digo, esta gente se va a aburrir ya de vernos tamear la Reaper. Así que lo hemos hecho en directo. Luego, el tema también. Nos han vuelto a matar todos los dinos de la casa. Los Alpha, los Apex, los tal. Todos los que tenemos produciendo otra vez los han vuelto a matar. Tenéis aquí la feed, mira. Y lo que hemos hecho es volver a tamearlos todos y tampoco lo he hecho en vídeo porque no tiene sentido, ¿vale? Entonces, por eso también estos días estamos un poquito con dificultades de sacar vídeos, ¿no? Porque estamos perdiendo mucho tiempo. Pero bueno, he hablado ya con Stratus y me ha dicho que ya ha quitado lo del buffo para que no nos puedan matar otra vez los dinos. Porque claramente es alguien que lo hace a propósito. Me ha dicho que no solo nos ha pasado a nosotros, sino que va haciéndolo por ahí por el server, matando a los dinos de la gente. Y que ya ha desactivado lo de los buffos. Así que bueno, en principio ya... ¡Aaah! ¡Un Origin! En principio ya todo bien. Y ahora pues lo que toca es... Acabamos de tamear la Ripper. Vamos a darle una Max Potion. Y nos vamos a intentar hacer el Indominus. Así que bueno, pues nada. Bueno, estaba y se murió, ¿no? Vamos a probar. A ver qué pasa. Y nada, si os gusta, ya sabéis, chicos. Apoyadlo, que os agradezco muchísimo. Reventad ese botón de like a tope. Y ponedme un comentario. Por cierto, lo del especial ampliable, al final no lo vamos a hacer todavía. Os avisaré con tiempo, pero quiero hacerlo que sea especial de verdad. Cuando empecemos la nueva serie de Supreme, que va a ser una serie que va a ser muy top. Que será justo cuando termine esta serie. Pues haremos un especial ampliable y empezaremos la serie en ese ampliable dedicándole un montón de horas, ¿vale? Y aparte haremos otras cosas y tal, pero quiero dedicarle bastante tiempo al ARC. Se nos está dificultando aquí en este server, por cómo está configurado y por todo lo que está pasando. Como que no me cuadra mucho aquí el ampliable. Quiero hacerlo en una serie donde sepa que pueda dedicarle muchísimas horas seguidas y sin problema. Entonces, ya os avisaré para el ampliable. Yo creo que será, pues, en una semana, semana y media, dos semanas, no lo sé. Pero más o menos, ¿vale? Haremos un especial ampliable por lo de mi cumpleaños, que ya os dije. Quería hacer un ampliable que hace tiempo que no lo hago. Y ya os iré avisando, ¿vale? Una Reaper que ya tiene reducción de daño más una montura de 900. Hostia, eso tiene que danquear de dos, porque no me jodan, ¿no? Hostia, que le roba hasta las pociones el tío, ¿eh? Pero, ¿escuchan? Y sin miramientos, ¿eh? Ha empezado ya a coger, pima, pima. Sí, miramientos, pima, pima. Vamos. Oye, voy primero a subirlo, levearlo. Dime. Pensáis para hacer el tráin domino, que igual tenemos que matar a Origins para hacer el tráin domino. Ah, pues puede ser. Mira, a ver, revísalo. Pues no, no hace falta. Tenemos. Tenemos, ¿no? Voy a... ¡Oh! Me he tomado yo la poción, tío. No me lo creo. No te lo crees ni tú, chaval. Quieres un chaval. Esas ya no vuelan, Iván. Esas hace... Bueno, hace tres años, pues igual te digo, bueno. Pero ya a estas alturas ya no vuelan. Vale, a ver. ¿Cómo quieres hacerlo? Le dejo cuatro millones, ¿no? ¿Cómo quieres hacerlo, Iván? En plan... ¿La intentamos dejar bugueada en algún apareto o algo para que no nos pueda pegar a nosotros? ¿O le echas el 1v1 cara a cara? No. No, cara a cara, no. Me mata. Vaya cagao. Vaya cagao. ¿Qué sé? Ahora que haces una montra de 900, Iván. Vaya cagao. Mira yo cómo me enfrente a las dos reaperes, ¿sabes? En plan... Los spawneamos ahí debajo, por ejemplo. Desde aquí, pim, pam, ¿sabes? Yo qué sé. ¿O le vas a poder pegar con las reaperes desde ahí? Claro, a pugazos, ¿no? Bueno, el que va a pegar bien desde aquí sería el mono, realmente, ¿no? Sí. A ver, podrían dejarle el mono al Predator si viene. Así nos ayuda. Predator, ¿quieres venir a participar? Ya se le dan un invocable a él también. El problema es que si le matan, renace a tomar porco. Bueno, que se ponga una cama por aquí, es un saco, es lo que sé. Los wevens con el mono, ¿no? Con la reaper. Cuando se acerque le das a la C y los matas. Eh, si puedes, ponte camas por aquí cerca, Predator. Eh, métele pociones dentro de la reaper, ¿eh? Que luego no te pilla ahí en apuro, que te está bajando un montón de la vida y no te la puedes meter a la pote. Venga, predicción. Eh, predicción de la matamos o de si morimos. De si morimos, yo creo, ¿eh? A ver, matamos y yo creo que la vamos a matar, pero... Voy a poner predicción individual. Me muero, me muero en el combate. Para que no haya dudas. Uy, la gente está gozando a que no muero mucho, ¿eh? Gracias, chicos. Os agradezco la confianza. Pero podéis votar en contra también, ¿eh? Acuérdate de ponerte la protección esa, ¿eh? ¿Qué protección? Ah, sí. Para que no te pegue a ti. El problema es que la tiro desde aquí. Ah, pero si el Predator tiene... Ah, no, eres tú. El problema es nos dará daño el Predator. ¿Entre nosotros nos haremos daño? Por el buff. No, creo que no. Ah, claro, si ya no hay buffo, en teoría no. Eh, 36-30 Predator. Hostia, que me viene un Origin, tú. Dale al Origin. Que tiene 100 millones de vida, eso. ¿Cómo quieres que mate yo esto? Meter el fuego ahí. ¡Vaya castaña! ¡Pero si pega más el demoni! No, porque no le estoy pegando lo que el ataque que es. Ahora, ese sí. Mira, 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 mira. Le pego 40 yo por hit y tú 38. Le pego yo más, chaval. Pero yo le pego más toques. A ver, deja que te pegue una ostra. A ver cuánto te pega. 4.000. No te quita nada, loco. Con esa montura. Nada de loco. Mira cómo lo bajamos, eh. Predator, si se muere el mono no pasa nada, no te preocupes. No pasa nada. 50.000 bits, Predator. 50.000 bits. Lo voy a sacar, chicos. Espérate, espérate que lo saque. Poneos los dos el buffo. Ah, se está poniendo las camas, creo. ¡Vamos a morir! Y se cae arriba. ¡Uy, menos mal! ¡Uy, menos mal! Cuánto vida tiene esto, espérate. 73 millones, fácil, fácil. ¡Hostia, que le quitamos 2.000, chaval, por golpe! ¡Madre mía! No, 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 pero mira. 5.000, 5.000, 5.000, ahora sí. Ahí, ahí. ¡Bah! La machacamos, la machacamos. Espérate a que empiece a sacar cosas raras, ¿sabes? No veo a la balda. No, 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 no. Dale, 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 dale. La estamos reventando. Te ha pegado un bocado, ¿eh? De 5.000. Se me está gastando bastante la energía, ¿eh? Cuidado. A ver, te digo. Le hemos bajado 10 millones ya, Iván. Tienes 73. Vale. ¡Ey, ey, ey, ey! Pequeña, por mí no vengas, ¿eh? Cuidado, eh, que se nos lía. Eh, me quedo sin energía, ¿eh? Es que no le he dado nada de energía. Voy a alejarme un poquito, ¿vale? No, 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 Iván. Sí, sí, voy a recuperar energía, no tardo nada y vuelvo. Dale, tírale bombas. Sí, le estamos tirando. Lo paramos de tirarte. Vuelvo. Tú, tú, que se mueve. Lo tengo debajo mía, al bicho. Eh... Está bloqueado el power up durante 7 segundos. ¿What? No pasa nada. Vuelvo aquí. No creo que me mate, ¿no? ¿Dónde está? Es que ni la veo, ¿eh? Está abajo mía, abajo mía. No, no me está dejando activar el power up. Hostia, no, no, no veo nada, ¿eh? No veo nada de mi mal. Pero bueno, estamos dando hit, es lo importante. ¿Dónde está? Justo debajo mío. Hostia, tío, pero ¿cómo se puede? Pero ¿cómo es esto? Llevamos unos 20 millones quitados, ¿eh? Más o menos. O sea, yo ahora mismo, si estuviera en stream, a mí me peta el PC, ¿eh? Cuando está de explosión, ¿eh? Más fácil que la Reaper, ¿no? Literal. El Super decía que no. Vamos, que lo tenemos ya, chicos. Lo bueno es que nos sueltan en un invocable a cada uno, ¿sabes? Let's go. ¿Se ha muerto? No, no, no. No, todavía no, todavía no. Dale, dale, le quedan 8 millones. Voy a 12 FPS, dice el Predator. Bueno, yo voy a 20, ¿sabes? Ahora mismo. Yo no lo sé, pero no debo ir mucho más allá, ¿eh? ¡Vamos! Let's go. 350 de armadura. El tameable. Es que ahora hay que tamearlo. De eso no me acordaba yo. No, no haya caído, ¿sabes? Que lo tenemos que tamear ahora. No te acuerdas de ese pequeño dato, ¿no? No, no lo he tenido en mente, la verdad. Oye, me voy a guardar ya el demoni que me está saturando la cabeza dando fuego, tío. Vale, pues... GG. Oye, que te iba yo a decir. ¿Qué me ha dado la armadura? La armadura de Celestial y de demoni. ¿Qué ha soltado? Celestial, sí. ¿Llevar el escudo? Dame una, no, razón. ¿Una qué? ¿Llevar el escudo? Supongo que te da algún bufo. Algunas de las dos cosas, ¿no? Oye, toma, ¿quieres la pechera? La de Celestial. Así me da. ¿Veis qué bufo me da esto? Scale y Fire Protection. Oh, nice. ¡Buelo! Me ha soltado una montura. Hacendan de 992, Iván. ¿A ti? ¿992? A mí 350, tío. 992, loco. Bueno, pues la predicción. Oye, 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 oye. ¿Me muere este combate? No. Yo sinceramente pensaba que iba a tirar más minions, ¿eh? Que no lo he dado a poner más difícil, ¿eh? Sí, sí, yo también. ¿Dónde está el Predator? Me ha robado el mono. Mi mono, Amelio, y yo... El mono ahí ya te ha desaparecido. Dale, Predator, más donde... Claro, no va a caber, o sí cabe en el mismo sitio. ¿La de encerrar lo hacemos? Yo creo que es más pequeño, ¿no? El Indominus que la Reaper. Igual hay que meterlo más para dentro de la cueva, ¿sabes? No lo sé, pero vamos a probar la técnica de la cueva que nos ha funcionado y si no, pues... Hacemos lo que podamos, ¿no? Igual. Lo bueno es que ahora tenemos arcos con un poquito más de poder. Lo bueno es que este bicho no se entierra. Algo podemos hacer. Ahí va, ¿eh? El Tiri. Pues si... ¡Ay, me lo ponemos aquí en la cara, cron! Ven aquí. Oye, pues mira, ha salido con más vida aquí la Reaper, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me queda buget! ¡Ay, que me queda buget! Menos mal que se ha puesto a rugir, tú, en vez de coberme. ¡Madre, madre, madre! Se ha ido por arriba, se ha ido por arriba. No sé si va a caber, ¿eh? Se ha ido por arriba. Te está siguiendo por arriba. Te está intentando pegar boca. Lo bueno es que el ataque ese que hace no nos cae, ¿sabes? Dentro de la cueva. ¡Oh! Me mordió el culete. ¿Te has mordido? Sí. Pues no, entra, ¿eh? ¡Ah, sí! Entró, entró, entró. Vale. Pues ya estaría. 2,4 millones, Tameo y sí. Perfecto. Voy a hacer los piensos, ¿vale? ¿Y mientras cuántos pide? ¿7 también? 6. 155. Tiene 2,4 millones, tiene más vida. Mierda, 13 de melee, bro. ¡Hostia! ¡Hostia, 13 de melee, vaya castaña, ¿no? ¡13 de melee, bro! ¡Vaya castaña, ¿no? Invocamos ahora el otro, ¿no? Porque tampoco es tan difícil de damear. A ver si no tiene mucho torpor, si podemos damear las dos. Yo ahora mismo llevo 230 flechas, tipo, pues listo. Llevo 12 piensos para el siguiente Ripper Dome. Vale. Ya lleva 40%, ¿eh? Casi. Joder, qué rápido. Qué diferencia, ¿no? Ya ves. A ver, lo bueno es que la Ripper tiene menos vida, pero tiene más reducción de daño, ¿sabes? Eso casi me da, ¿eh? Me ha tirado unos bolonchos que no sé cómo no me han dado. Oye, como grita, ¿no? Cállate ya, tío. Cuando se dé la vuelta no sé qué va a pasar, ¿eh? Bueno, esta es la de prueba para que el boxerado la mate. Y luego la otra va a ser la de verdad. Mi santo, ¿sabes quiénes son mis santos? Los conocen. Está intentando huir. Va a salir. Sale. Salió. Dale, dale. Yenle, yenle, yenle. Mi caballo, lo voy a guardar. Sigue dándole. ¿Tenemos el kivel celestial hecho? Sí, sí, lo tengo hecho. Yo lo llevo 12 encima. Eh, 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 eh. A mí no me mires así, ¿eh? Que me pongo tonto. Qué guapo está, ¿eh? Ya ves. Me da pegar con las balas, tío. Los celestiales son guapísimos. Vale, le doy última flecha. Para, para, para. Ya está, ya está. No le de más. Ahí está. Let's go. Dale, kibbles. Le metemos un poquito de kibble. Bueno, si puedo hacer el alimentario, claro. Vamos. Vamos. Pone tu montura que es mejor. Vamos a probarlo. A ver, ¿qué hace esto? A ti no te lo dejo, que si no, no me da tiempo a probarlo. A ver, 6.000 bocado normal. La llamarada es lo clave. 6.000. Uf, es que claro, de melee. Guau, 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 guau. Lo bueno tiene un poco más de vida que la esta. Madre mía. Pues no tiene mucho más ataque que ese y la llamarada, ¿eh? No pega mal, que no le he subido de nivel. Me quería que pegaba 6.000, pero no. Pega casi 20.000, ¿eh? Sin subir. No le he dado ni un nivel, ¿eh? De melee. Hombre, si deja el efecto, está bien. Hostia, mira, mira. Mata a ese. Tienes un Apex Indominus en frente de tuya. Ay, no puedo moverme, tío. No puedo pasar. Indominus versus Indominus. 175, ¿eh? La Apex Indominus este. Tengo las invocaciones de bichos. Ahora probamos, ¿eh? Que te viene, Iván. Que te viene. Dale, dale, mandan con. Hostia, que a este le quito menos. Pues si no me quita nada. A ver, pega el invocado, pega el invocado. Vale, ahora le vamos a subir un poquito de melee. Hostia, te pega bien, ¿eh? Vamos a pegarle esto. Ahí no me dio tiempo a pegarle. Ahora, al otro, tienes otro atrás. Pégale con las espinas, a ver si le mete el efecto. Bueno. Bueno. Buah. A lo mejor la llamará así a spray, ¿eh? Buah. Si le pegas ahí todas, literalmente, sí. Pero igualmente no es tan god como... Bueno. Yo lo he cargado rápido, ¿eh? Este bicho antes no soltaba... Raptors que iban con él. Celestial, ¿eh? Soltaba a los Sheikers, creo. Pumba, pimba, pamba, pamba, pumba, pimba. Bueno, Iván ha salido peor que la otra, bro. Ha salido en vida y 15 en daño. ¿Y cuál es el siguiente boss después de este? Los Chaos. El Chaos y el... Ah, es verdad. ¿Cómo era el otro? Hostia, pero... Guau, para matar a esos es como hacemos, loco. Porque esos van volando. Son dragones. O sea, Weavers. Se supone que estos bichos son para matar a esos. Pero si son Weavers, lo otro. Con las espinas de la Reaper los tiras al suelo. El buffo de la Reaper no vale. Ah, es verdad. También. Ah, es verdad, es verdad. Un truquito. El truquito para tirarlos al suelo. Pues vamos a ver qué hace falta para los bosses que tenemos que enfrentar. Y también habría que subir a los Indominus y los vamos a usar. Se ha quedado con 30 en daño, no está mal. Pues mira, este se ha quedado con 30 y la otra tiene 38. Tiene más en vida. La otra. Pero esta tiene más en daño. Una de cal y otra de arena. Ah, bueno, que tiene una montura tú. Bueno, pues vente y se la pone. Hoy este es para ti. El que tiene más daño. Y para mí el que tiene más vida. Como además tú vas a ir con la Reaper luego. Ya está robando, me diría. Pues vamos a aliviarlo, ¿no? O creo que. Y ya de paso pillamos sangre y unas cositas. Eh, voy... Quiero mirar un poquito. O sea, ¿qué nos falta para los bosses? Y también nos queda todavía lo de tamear un boss Apex. Que podemos, ¿eh? Quizá... Recuerda que te mató un Apex, ¿eh? A la Reaper. Quizá, quizá sea la clave. Quizá sea la clave. Un Apex Dodo Reaper. Es que esa es la que hay que pillar, ¿eh? Una Dodo Reaper. Yo ya te lo digo. Me pegó una hostia y me bajó de una hostia. Un Apex Dodo Reaper. De esos hay que pillar. Boss Summoner. El Tier 3 es el que acabamos de hacer. El siguiente sería el Tier 4, ¿vale? Que es el Chaos y el Spirit. ¿Qué nos falta? Nada. Prácticamente. Un poquito de sangre que tenemos. Tenemos de todo, yo diría. Si nos falta algo será en plan... Sangre Toxic. Que nos va a faltar seguramente sangre Toxic. Sangre Toxic, sangre Primal y ya está. Sangre Toxic y sangre Primal hace falta. Eh, no puede. Si puleo lo puedo craftear a lo mejor, ¿sabes? Pero no sé si craftearlo ya. Lo he dejado ahí crafteado y ya está. Eso es más fácil que el Spirit. Según en la escala. Nos falta Toxic Blood porque lo hemos gastado todo en flechas. Toxic Blood. Vale, bueno. A ver, con los Indominus he pillado. Fácil. Le vea tú el Indominus. Tú vas a salir con el Indominus, ¿no? Le véalo y yo voy a por la sangre Toxic, si quieres. Tier 4. Vamos a craftearlo. Vale. Para el otro ya falta... Celestial Soul. Vale. De 5 almas celestiales faltan y 64 de sangre Primal. Y aquí tenemos... Vale, pero para el Chao ya tenemos. Sí, sí. El Chao ya lo he crafteado. Vale, se cauda en 138 días. Nada más. Me llevo encima el invocable. Espero no consumirlo sin querer. Hombre, podrías dejarle el Indominus al Predator y que vengan con nosotros. ¡Suscríbete al canal!